Lo 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 es gilao Tiento pencos, tos y pollos como zanganoc Tumban sobre mi zumo de manzana Si no sientes lo que dices, tu debes de serlo Si te agachas y te achantas, tu debes de serlo Si chupas por un contrato, tu debes de serlo Si aquí buscad la fama, tu debes de serlo Si las criticas te arañan, tu debes de serlo Si solo pienso en la pasta, tú debes de serlo Si tu disco reventamos, tú debes de serlo Si esta mierda te intimida, tú debes de serlo Tu pariente es una... La alcohólica de tu tía Cuando cojo el combo de skills quieren que la caga Aunque conmigo compiten con que no les echo un car De que les den colegas que dan pocos como ellos Y que me lo frecan que no los cambio por cuatro camellos Cuando mi crew rapea se queda la gente Como los cuajados que se marcan cameos en torrente Consecuentemente combino como Busquets, Rakitic, Kakao, Kroos O en Croacia, Luka, Modric, creo con cabezonería Que el mundo está corrompido, Krancia pangueando un pueblo consumido Cada vez me acerco más de lo que creí Ya que como lo dijo Juan Tiburón Blanco en Coffin Bay Soy campeón del coliseo, me aclaman, soy coreado Corea domesticada por culpa de un colgado Aún con conjuntivitis las clavo como el Kun Se coscan de no estar en casa cuando los mando pa' Cancún Cracks, hago crack y quiebro clavículas Que el cine está muy caro pero no me cuentes películas No compres palomicas, coca-cola, ni tickets pa' la main Que te distraes y acabas con fumetilito, con bail Si no sientes lo que dices, tú debes de serlo Si te agachas y te achantas, tú debes de serlo Si te chupas por un contrato, tú debes de serlo Si aquí buscas la fama, tú debes de serlo Si las críticas te arañas, tú debes de serlo Si solo piensas en la pasta, tú debes de serlo Si tu disco reventamos, tú debes de serlo Si esta mierda te intimida, tú debes de serlo La alcaldesa de tu pueblo La pesca era Asuna Tanto monta, monta, tanto, tanto, tonto hablando Tantas tonterías, tanto tiempo tuerto Tuesta y tienta, quieto, desto a texto, diestro Atento al manifiesto, mi desierto invisto al viento Miento si me siento incierto, muerto invento en esto Así despierto, reviento el sonolento Deseo al sometimiento, quieto en el sitio Quito los méritos, escrito, repito Espíritu, invisto y enquisto tu intento Éxito exquisito entre testigos de mi testamento Esto está hecho perfecto, lo tuyo no está ni expuesto Ahora puesto será eterno, todo relativo, cierto Alberto abierto día sexto, a creer ritmo estando exento Me pongo este peto y los peto de un modo siniestro El labor no lo togano, aunque no compre boleto No me piden fotos, claro, pero mi estilo es completo Pongo tu tema y vomito, ensano en la mente y oído No vais a pitar el pito, a los que no flipáis conmigo Si no sientes lo que dices, tú debes de serlo Si te agachas y te achantas, tú debes de serlo Chupas por un contrato, tú debes de serlo Si aquí buscas la fama, tú debes de serlo Si las críticas te arañan, tú debes de serlo Si solo piensas en la pasta, tú debes de serlo Si tu disco reventamos, tú debes de serlo Si esta mierda te intimida, tú debes de serlo Tu vecina la payasa, pero sobre todo tú Ni pincha ni corta, no un pincha Córtate, hincha pinchándote chachos El globo está pinchado, chao Te falta chicha, picha, dile a tu cabeza Salchicha, no salchichas, marica Quieres ser chorizo, triunfar como los chichos Pero te sale chichón, no, en un puto salchichón Caducao, con dos pichaos, mueve ficha en el sentido contrario La madre que te parió, te han fichado los nacionales No para los nacionales, chulo Comerás gachas, ahora vas y te agachas Tales chinchetas en tu culo, no te hacen daño Quillo es que no está rojo, parece de molacha El cha-cha-cha es tu baile preferido Como comer pepinos con cocido y beber fluidos Fluido brindando chin-chin-chitón Si quisieras una comparación Serías chile, yo, tabasco Y se acabó chimpón Caprichi